Somos la Pastoral Universitaria de Rosario y estamos rezando la novena a nuestra patrona y amiga, la Beata Chiara Luce. Preparemos nuestro corazón para celebrar su fiesta el 29 de octubre. En el noveno y último día de la novena a Chiara Luce, rezamos por los jóvenes para que sepamos vivir la alegría del Evangelio. Los jóvenes son el futuro. Yo no puedo más correr, pero quisiera pasarle a ellos la antorcha como las olimpiadas. Los jóvenes tienen una vida sola y vale la pena gastarla bien, exclamó Chiara Luce Badano poco antes de morir. Aquellos 25.000 jóvenes presentes el 25 de septiembre de 2010 en su beatificación demuestran cómo con su vida Chiara Luce dio testimonio de un modelo de santidad que todos pueden vivir. Hoy regalale a Dios tu sonrisa. Dale gracias a Dios por tu vida, por cada situación que se te presente en este día. Ofrecerle tu jornada por los jóvenes, para que descubramos que la llamada de Jesús a la santidad es ahora. Que al igual que Chiara Luce, comencemos a vivirla hoy, reconociendo su presencia en nuestro presente y en nuestro futuro. Tiene la pena jugársela a tu manera. Padre, fuente viva de todo bien, te damos gracias por el admirable testimonio de la beata Chiara Badano. Iluminada por la gracia del Espíritu Santo y con la guía de Jesús crucificado, creyó firmemente en tu inmenso amor. Decidida a responderte con todas sus fuerzas, se abandonó con plena confianza a tu paterna voluntad. Te robamos humildemente, concédenos el don de vivir contigo y para ti. Y si es tu voluntad, la gracia de que los jóvenes sepamos vivir en carne propia la alegría del Evangelio. Por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Beata, que hará lucha, ruega por nosotros. Amén. 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 Gracias por acompañarnos en estos días de oración. Hemos llegado al final de la novena, pero mañana nos espera un día de fiesta para el cielo y la tierra. Esperamos puedas compartir con nosotros la celebración de la Santa Misa. Sos siempre bienvenido a nuestra casa, para que a ejemplo de Kiara, vivamos juntos la alegría del Evangelio. Nos encontrás en Córdoba 3169 y a través de Instagram como arrobasomospur. Un fuerte abrazo en Jesús y María de parte de toda la Pastoral Universitaria de Rosario. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias por ver el video.